Y fíjese, auditorio, antes de irnos a corte, Tomás nos comentaba sobre esta modalidad que tienen también los comités de padres de familia de a veces fingir robos o planearlos con algunas otras personas. Ya que estamos hablando de robos, le comento rápidamente, hago una pausa, me están informando que hay un muerto y un herido en un asalto a una camioneta suburban de transporte de la Mixteca, de la Mixteca Baja, en Tlaxiaco. Nos dicen que en este detenido, en este caso hay un operativo, pero además hay en este momento un asalto a una caja de ahorro en Tlaxiaco. Día de muchos atracos porque hoy en la mañana otro asalto sangriento se registró en el taller de transportes urbanos y suburbanos de la Tau, allá por la colonia Vicente Suárez, una balacera con saldo de tres detenidos y un aseguramiento importante de armas de fuego. Día de asaltos en Oaxaca, hoy viernes 28 de agosto. Y bueno, esta modalidad de los robos es muy recurrente. Si no mal recuerdo, durante el ciclo de vacaciones, una escuela ubicada por ahí, por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, empezó a cobrar multas y sanciones y además inscripciones. Y de repente llegan individuos, sabían del movimiento del comité, se llevan más de 100 mil pesos y todo quedó sumamente, sumamente tranquilo. Es una situación que también a los padres de familia les lleva mucho la atención porque son situaciones en donde solamente quienes participan en este proceso tienen conocimiento del manejo de los recursos económicos. Así es y desafortunadamente pues esto deja mucho que decir porque el tesorero de esta institución que es la Escuela Secundaria Técnica Nº 64 pues es un profesor y muy conocido. Ellos, los mismos padres lo dicen y ellos lo dicen que todo fue simulado porque no es posible porque él da varias versiones, ¿no? Y entonces esto se ha dado en varias, hace como tres años igual sucedió lo mismo y varios comités nos hemos detectado que llegan los padres y pues prácticamente acusan a su comité porque dice es que la asaltaron a mi tesorera o a mi tesorero. Pero nos damos cuenta que prácticamente eso fue como un autorrobo, entonces es pura simulación y como no hay sanción, los padres no se atreven a exigir cuentas porque yo lo que les he dicho, ustedes deben de exigir cuentas, para eso van a las asambleas. ¿Y por qué es nuestro dinero? También digo, poniéndolo en el papel de un padre de familia. Exactamente, es un recurso que ustedes destinaron para el mejoramiento de la institución porque pues eso es lo que se argumenta, ¿no? Cuando les piden sus aportaciones. Entonces aquí deben de estar al pendiente y ver que, bueno, en este caso pues el presidente a ver qué va a hacer, si fue a poner una denuncia ante la agencia del Ministerio Público o qué hicieron, le digo, porque si lo dejaron así nada más, entonces eso quiere decir que todo fue un autorrobo, le digo. Y muchos casos sí, hasta eso, nos hemos topado con casos que hasta simulan, pues, que van ante la agencia del Ministerio Público. Y ya después a la larga pues va surgiendo que pues no fue así. Nunca denunciaron. Nunca denunciaron. Qué barbaridad. Y fíjese que, bueno, hablando de dinero, había otro padre de familia con el que también tuve oportunidad de platicar y me decía, mi hijo estudia en la técnica 6, dice, y en la última asamblea que hubo el año pasado, a mí me sorprendió, decía este padre de familia, porque el comité hablaba de un fondo de ahorro de más de un millón de pesos de esta secundaria, producto de las aportaciones que hacen los padres de familia. Se queda uno sorprendido de este mundo de dinero que manejan los comités de padres de familia. Efectivamente. Hay escuelas que piensan que cobrando cuotas elevadas le van a dar calidad educativa al plantel. Efectivamente, muchas veces lo hacen por estatus. Es decir, yo mando a mi hijo a una escuela que me cobre mil pesos, ochentos pesos, porque quiero pertenecer socialmente a una escala social mayor. Aun cuando son instituciones públicas. Aunque no tengan calidad educativa. Muchas veces son mitos que se tienen, ¿no? Y si mando a mi hijo a una escuela donde me cobran 100 pesos es que es una mala escuela. Entonces, hacemos una conversión totalmente negativa de cuál es la calidad educativa. Y efectivamente, ¿no? Vemos que hay quienes pueden pagar no solamente mil, pueden pagar hasta cinco mil pesos en una escuela pública. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen ingresos y pueden decir que de esa forma su hijo va a obtener una excelente calidad educativa. Y eso es mentira. Pero sí es muy recurrente la cuestión de las cuotas voluntarias en las escuelas. Entonces, en alguna vez se propuso en una secundaria donde nosotros estuvimos como presidente eliminar cero tasas. Cero cuotas. Cero cuotas. Los padres se pusieron por argumentos de que hay gastos como el 10 de mayo, el día del estudiante, el día del maestro, las clausuras. Además, que esos rubros no los cubre según el IEPO y que, bueno, los padres de familia tienen que hacer ese gasto. Por eso es que se piden las cuotas. Pero, pues, no es así. Simplemente, ya es una costumbre que hay que ir eliminando. Poco a poco los padres sientan que tienen que ejercer el derecho gratuito a la educación de los hijos. No podemos ser los padres enemigos de los propios padres o enemigos de nuestros hijos. Entonces, yo los exhorto a los padres de familia a que se lean el artículo sexto de la Ley General de Educación, que se lean el artículo 65, 67 de la Ley General de Educación, donde da a conocer qué tiene que hacer un padre de familia, cuáles son sus derechos y obligaciones de un padre de familia. Si se leen esos dos artículos únicamente, con eso pueden defender a sus hijos en cualquier circunstancia de problemas que tengan en su centro educativo. Perfecto. Recomendación importante que nos hace, artículos. El artículo cuarto también de la Ley Estatal de Educación, que sigue vigente ahorita porque no se ha modificado nada. Entonces, también ahí pueden leer que la educación es gratuita y leerse el reglamento, sobre todo, que fue publicado desde 1980, cuando estaba José López Portillo. Entonces, tienen que leerse el reglamento. Pueden acceder a la página de la SEP, ahí lo tienen publicado ellos y ahí pueden disponer de ese reglamento para que lo puedan leer. Bueno, ¿y qué pasa si una vez enterados de esta situación, teniendo conocimiento de estos artículos de la Constitución, vamos y le decimos al maestro o al representante del comité, ¿sabes que estás equivocado y no nos hacen caso? ¿Qué hacer? Sí, claro que es importante prepararnos para saber nuestros derechos y hacérselo saber también al comité, al director, a los maestros también. Y pues no va a haber ningún temor porque ahora ya no va a haber ninguna represalia ni para nosotros ni contra nuestros hijos, que quieran hacer bullying, porque eso es lo que tenían acostumbrado. Entonces, se va a sentar ese precedente pues y va a hacer que empecemos a ejercer nuestros derechos. Muy bien. Me gustaría que hiciéramos algunas recomendaciones a los padres de familia. Primero, tener el hábito de la lectura, como lo recomendaba el vicepresidente, porque solamente de esa manera nosotros podemos defender y exigir los derechos de nuestros hijos. Primero es por nuestros hijos. Ya no hablemos tanto en nosotros, sino de nuestros hijos. Esa es la recomendación. Y no tener temor. Para eso están las instituciones. Ahorita, como acabamos de decir también, que hay una ventanilla abierta en el YEPO de que nos hacen caso. Pues también pueden acudir a derechos humanos cualquier violación del derecho del niño. A veces pensamos que porque un papá reclama derechos es un papá revoltoso, es un papá conflictivo. ¿Recomendaciones a los padres? Pues sí que los padres ahora, con la nueva reforma educativa, tenemos mucha injerencia. Estamos casi en paridad de derechos con los maestros. Antes el padre de familia era marginado. Por eso es que se sentía subestimado. Y tenían miedo al alzar la voz por cualquier situación que su hijo tuviera. Por eso les decimos que sí, que tienen que leer. No solamente los padres tienen que leer la ley general de educación, también los padres de familia. Tenemos que leerla para defender los derechos de nuestros hijos. Siempre hemos dicho que primero está el hijo y después están los profesores. en cuanto a las escuelas, porque somos parte del sistema educativo nacional. La nueva ley general de educación, así nos cataloga a los padres de familia, como parte integrante del sistema educativo nacional. Por supuesto. Y bueno, los padres de familia no están solos. Si en algún momento requieren el apoyo, el asesoramiento de la Coordinadora General de Padres de Familia, ¿cómo pueden contactarlos? ¿Qué hacer para localizarlos? ¿Pueden ustedes brindar asesorías? Claro que sí, se puede brindar asesoría. Tenemos teléfonos, tenemos un correo electrónico. Un correo electrónico. Y se le puede proporcionar acá en el estudio para que se acudan los padres de familia a ver eso y vean que ahorita la autoridad es el padrón. Los maestros son trabajadores y también nuestros trabajadores, ¿por qué no decirlo? Y vamos a decirle a ellos que empiecen ahora sí a cumplir con su trabajo. ¿Pueden ustedes hacer suyos algunos problemas de otras instituciones educativas en donde los padres de familia sí se los solicitan? Sí, sí podemos hacer. Nos pueden enviar algún correo. Lo puedo digitar. Es culturaeducativa.ac.hotmail.com Ahí nos pueden enviar la información. Ahorita no contamos con oficina. Precisamente un padre de familia nos prestaba la oficina, pero ahorita él ya entregó la oficina. Estamos viendo la manera de conseguir otro lugar, pero a ese correo nos pueden enviar cualquier información. Nosotros estaremos al pendiente. Perfecto. Decía Luis al inicio del programa, tenemos un sueño guajiro de que Oaxaca sea punta de lance en el tema educativo después de estar sumida tanto tiempo en este atraso, en esta marginación. ¿Podemos creer que así va a suceder, Alfonso? Sí, creo que sí. Sí, los oaxaqueños tenemos capacidad, a pesar de las carencias económicas, el oaxaqueño siempre ha sido un ser que ha salido adelante luchando, haciendo más con menos, y no podemos quedarnos atrás de los demás estados. Oaxaca siempre ha dado a nivel nacional hombres que han luchado por poner en alto el nombre de México. Entonces, sí creemos que tenemos capacidades. No lo veamos como que los del norte son más inteligentes que los del sur, o porque son más altos y nosotros somos más bajitos, son menos inteligentes, porque a veces tenemos ese complejo de inferioridad. El oaxaqueño está capacitado para muchas cosas, y creo que la cuestión educativa ha tenido buenos lugares a nivel nacional en los concursos de conocimientos, y falta ahora nada más el respaldo definitivo de la autoridad federal y estatal. Rápidamente, Tomás, ¿confianza en el nuevo IEPO? Pues, confianza sí en las autoridades, que sí ejercen ahora lo que ya está estipulado en la Constitución. Obviamente que nosotros tenemos que estar checando eso, pues de exigirle a las autoridades que sí, o así que den el cumplimiento de lo que ya está decretado. Perfecto. Y bueno, rápidamente, medio minuto para concluir. La misma gata, pero revolcada. Bueno, desafortunadamente esa es la impresión que tienen los ciudadanos. Pero todo esto es un proceso. No es algo mágico que hoy se inició y mañana ya se compuso todo. Habría que darles la oportunidad y habría que esperar. Y creo que para eso todos los padres vamos a estar preparados para presionar también, para no dejarlos ahí, porque volvemos a lo mismo. Si nosotros somos apáticos, pues eso va a dejar a que vuelvan a lo mismo. Creo que esa es una tarea importantísima que tenemos los padres de familia ahora. Pues tenemos un gran compromiso ante lo que se presenta en Oaxaca, el tema educativo. Antes de concluir, auditorio, le recuerdo que con la finalidad de que los oaxaqueños conozcan las actividades que realiza el CRIT de Oaxaca, surgió la campaña Teletón Abierto, que consiste en visitar este espacio de forma gratuita, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información, usted puede comunicarse al 502-1100. Hemos llegado al final de este programa, al final de este espacio ciudadano. Yo le agradezco mucho la atención, la presencia de nuestros invitados del día de hoy. Alfonso Soriano Lozano, vicepresidente de la Coordinadora General de Padres de Familia, por una cultura educativa. A Tomás Vázquez López, tesorero de esta misma organización. Y a Luisa García Cruz, presidenta de la misma. Luisa, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este espacio ciudadano. Auditorio, a ustedes, por supuesto. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Cable. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!